El día de hoy les voy a platicar por qué las vacunas de ARN mensajero no modifican nuestro ADN. Sabemos que la maravillosa Organización Mundial de la Salud está constantemente actualizándonos información sobre las vacunas, por lo que sabemos que hasta el 2 de febrero había 63 vacunas en ensayos clínicos y 175 en ensayos preclínicos. Algo que también sabemos es que existen diferentes mecanismos por los cuales puede funcionar una vacuna, como los que están aquí. Sin embargo, también sabemos que por mucho tiempo las vacunas las realizaban con microorganismos vivos atenuados o las subunidades proteicas, etcétera, que, aunque se siguen utilizando, tienen ciertas limitaciones como riesgo de reversión de virulencia en el caso de los vivos atenuados y baja potencia y utilización de adyuvantes para mejorar la respuesta inmunitaria en el caso de las subunidades proteicas. Mientras que las vacunas basadas en ácidos nucleicos representan una alternativa atractiva por su capacidad para desencadenar una respuesta inmunitaria tanto celular como moral, aparte de procesos simplificados y bajos costos de producción. Ojo, no es que esté del lado de una vacuna u otra. Simplemente quiero entrar en materia para explicarles por qué la vacuna de Pfizer de ARN mensajero no modifica nuestro ADN ni nos convierte en mutantes ni en transgénicos y sí es una buena estrategia como vacuna. Este video surge de mi necesidad por rebatir respetuosamente y científicamente un video que me encontré en esta red infinita de información y desinformación llamada Internet. La dinámica es la siguiente. Les voy a ir poniendo el video y lo voy a ir pausando para ir aclarando paso a paso todas las cosas que esta persona dice. Luis Alberto Aguilar dice, platícanos de la vacuna. Muy bien. Yo me dedico a eso. Cambio a tema científico y ahorita continúo. Para empezar, no sabemos qué tema de plática dio. Sin embargo, lo que sabemos es que estaba hablando seguramente de un tema no científico ya que menciona que va a responder esta pregunta científica y luego regresa al tema inicial de que estaba platicando. La vacuna de Pfizer tiene un vector de adenovirus de cerdo. Aquí esta persona está mezclando dos cosas totalmente diferentes. Empieza por decir que va a hablar de la vacuna de Pfizer y luego mete a un adenovirus recombinante. La vacuna de Pfizer está hecha con ARN mensajero y sí hay otros tipos de vacunas que son vectores recombinantes de adenovirus, pero esa es otro tipo de vacuna. Como por ejemplo la vacuna que realizó Oxford con AstraZeneca, que es un vector recombinante de chimpancé, de ahí el nombre de Chadox. Es un gen de RNA. Si bien el concepto de gen ha ido cambiando muchísimo con el paso del tiempo para poder tener una definición mucho más precisa con base en los nuevos descubrimientos, cuando nosotros hablamos de gen, de manera general nos referimos a un fragmento de ADN, no de ARN. Que sintetiza para la proteína S, subunidad 1, subunidad 2 y RBD, receptor binding domain. Esa vacuna es un gen, de hecho no es una vacuna, es una terapia génica. El concepto de vacuna y terapia génica para esta persona parecen ser conceptos mutuamente excluyentes y no lo son. Genética. Es un gen que al entrar en tu célula le ordena los... para que se genere por los receptores tipo TOL, por los linfocitos B y por toda la cascada de reacciones enzimáticas, la generación de anticuerpos para que cuando te infectes de coronavirus ya tengas los anticuerpos y no te enfermes. Ahora, ¿la vacuna quita el coronavirus? Sí, pero ese no es el problema. El problema es el siguiente. Todo gen exógeno, sintético, extraño, no natural, insertado por esta inyección, va a pasar por un proceso que se llama retrotranscripción. Tu cuerpo lo va a convertir a ADN. A ver, vamos a comenzar por lo más básico de biología molecular, el dogma central. El modus operandi de la replicación, transcripción y traducción en humanos sigue el flujo de las flechas negras. Aunque también existen muchísimas excepciones que siguen el flujo de flechas rojas, pero esto ya va a depender del organismo del que estemos hablando. Pero en este contexto, no sé de dónde sacó la retrotranscripción en humanos. Dicho de otra manera, el ADN está lleno de códigos que el ARN mensajero junto con los ribosomas van a descodificar para poder dar como resultado las proteínas que son el producto final funcional. Esto que les estoy comentando es de una manera muy, muy general, pero así va la cosa. Entonces, de manera normal, nuestras células no hacen retrotranscripción porque para empezar, ni siquiera tenemos la retrotranscriptasa. Retrotranscripción quiere decir el proceso contrario a la transcripción que es pasar de DNA a RNA. O sea, es decir, que nosotros pasemos de RNA a DNA. Eso normalmente en nuestras células no pasa. Y las polimerasas es una familia que va a ayudar a insertar ese gen extraño en la memoria génica. Las histonas son unas proteínas que se desenrollan y ese ADN, por un sistema parecido a un dionucleasas, corta un pedazo e inserta el ADN y se vuelve a enrollar la histona. O sea, te hicieron un organismo transgénico, genéticamente modificado. Ahora mismo les voy a comentar algo que quiero que presten muchísima atención y que quede muy, muy claro porque es aquí donde surgen las dudas y las confusiones. Cuando nosotros hablamos de que estamos haciendo una transfección a un organismo, es decir, pasar material genético externo a una célula, esta expresión puede ser tanto transitoria como constitutiva o estable. Cuando nosotros hablamos de un organismo genéticamente modificado es porque esta transfección se va a hacer estable y va a perdurar o se va a mantener en las células. Por el contrario, cuando nosotros hacemos una transfección transitoria, esa expresión va a quedarse durante un tiempo y después esa expresión decae con el tiempo. Lo que ocurre con la vacuna de Pfizer es lo siguiente. La traducción o la síntesis de proteínas ocurre en el citoplasma. Es transitoriamente activo y no entra al núcleo de las células por lo que no hay riesgo de que haya una integración al genoma. Y estas son solo otras evidencias de lo que estoy diciendo, no lo dice un autor, sino lo dicen varios autores. También les dejo el mecanismo de acción de manera gráfica, un poco simplificada y otras un poquito más completo. ¿Cuál es el peligro de ello? El peligro es que a la hora de pegar, pegan mal y te produce enfermedades a tu inmunes, una enfermedad a tu inmunes como el síndrome de Guillain-Barré, que pierdes la movilidad, de repente no caminas, no puedes respirar y hasta te puedes morir, cáncer, mutaciones, etc. El problema es que los cristianos no nos metemos con terapias génicas porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y cuando empiezas a cambiar la genética de una persona te metes en terreno espiritual y terreno peligroso. Aquí solo quiero hacer un comentario y quiero que quede claro que es mi punto de vista. Para mí, Dios y la ciencia no están peleados. Si eres creyente, tú decides por convicción aceptar todas las leyes espirituales a priori sin rebatirlas y sin pedir evidencia. Con la ciencia no ocurre esto. Con la ciencia sí necesitamos evidencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué riesgo hay de la vacuna? Enfermedades autoinmunes incurables que pueden ser mortales como lupus, como el síndrome de Guillain-Barré, hay tipos de cáncer que son debidos a enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, yo no recomiendo esa vacuna porque esa vacuna no es una vacuna. Las vacunas normales son virus y bacterias atenuados. Esto no es eso. Esto es un gen que te insertan y sí se acopla tu ADN. Yo me dedico a eso. Yo estoy en doctorado en ciencias en virus. Entonces, yo no me la pongo ni recomiendo que nadie se la ponga ni ninguna clase de terapia génica que se meta con tu genoma. Ahora, ¿el que se vacunó ya tienes un gen insertado, exógeno, extraño? Sí, por supuesto que sí. Y es una moneda al aire. Como que puede que se te active una enfermedad autoinmune, como que puede que no. Pero hay un altísimo porcentaje que de aquí a 10 años se te despierte un síndrome de Goulin-Barré que no puedes caminar, no puedes respirar, no puedes mover tus brazos y las compañías como Pfizer están protegidas legalmente para que tú no las puedas demandar. Entonces, no puedes hacer absolutamente nada y eso es de por vida y puede ser mortal. Ahora, hay otras investigaciones que señalan que te dejan estéril, etcétera. Yo no estoy hablando de mitos y vean qué es lo que le va a ocurrir a la población vacunada. ¿Ok? Así que yo no la recomiendo. César, la pandemia sí existe, ¿verdad? Algo que se me hace muy interesante mencionar es que las investigaciones del ARN mensajero no han parado desde 1961 que fue la fecha en que se descubrió. Entonces, desde ese momento hasta la fecha no han parado en realizar investigaciones con esta bellísima molécula tan preciosa y tan compleja que existe. El objetivo de hacer este video no es nada más y nada menos que exhortarles a que toda la información que leen y que ven la tomen con mucha conciencia y con mucho juicio. Facebook, YouTube, Instagram y todas las demás plataformas, Twitter, yo creo que son plataformas de muchísima ayuda y que mucha gente consume y se puede propagar información de calidad por estos medios. Sin embargo, hay que procurar siempre seguir como las cuentas oficiales para evitar la desinformación. He visto que muchísima gente se dedica a hablar barbaridades disfrazadas de palabras técnicas. Y muchas veces es tal vez por el miedo de decir no sé, espérame, deja averiguo y luego te comento, luego te aviso. La gente sataniza mucho esto de decir no sé, déjalo, investigo, pues fíjate que no estoy actualizado entonces no lo sé, lo voy a revisar. Yo creo que hay que ser menos egocéntricos y decir sabes una cosa, no lo sé, pero déjalo, investigo. Nadie sabe todo y está bien no saber todas las cosas. Lo que les estuve mencionando a lo largo del video no lo digo yo, yo solo reuní la información. Entonces pueden ir a leer y a corroborar toda la información que les acabo de dar y en dado caso de que me haya equivocado en algo, les pido por favor que me lo hagan saber aquí abajo en los comentarios. Entonces, no lo digo yo, a mí ni me vean, yo solo fui, leí y les traje la información. Y por último, la ciencia es súper dinámica como todo, constantemente hay actualizaciones y muchísimos cambios. Recuerden que lo que hoy es puede ser que mañana no y también hay que estar muy conscientes de ello. Bueno amigos, eso es todo por mi parte. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí en el video y si te gustó dale like, comenta y sobre todo comparte y suscríbete al canal. Nos vemos la siguiente. Adiós.